Hoy estamos con esta campaña de detección temprana del cáncer cérvico-uterino. Eso se ha desarrollado esta mañana, ya desde las 5 de la mañana. Hemos tenido más de un centenar de mujeres haciendo esta revisión con total éxito. Y también hemos puesto los hospitales móviles en diferentes puntos de la ciudad y también del departamento. Tenemos a disposición de la población cuatro hospitales móviles que van de manera itinerante a llevar salud a la población. Bueno, eso quiere decir que en estos hospitales se van a poder atender con medicina general, medicina tradicional, odontología, radiografías que tienen los especialistas justamente en cada hospital. Y además la dotación de medicamentos y vitaminas. Que queremos no solamente recordar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, sino tener una agenda permanente. Hemos planteado la agenda mensual, es decir, del mes del marzo. Y también tenemos ya la agenda que es constante de políticas públicas hacia las mujeres baratolaña. Estos hospitales están previstos para la atención general, no es solamente para mujeres. Es para madres, para niñas, para esposos, para los hombres. O sea, es una atención general que estamos haciendo, reitero, desde diferentes puntos de la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.